¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, básicamente... ¿Los ingredientes? ¿Qué necesitamos? Estos son granos de malta, se llama ceba de malta. Con esto, esto es lo que se necesita para hacer una cerveza, eso es lo básico. También tenemos un equipo pequeño casero y no está completo porque es más grande, pero básicamente lo que puedo hacer es irles diciendo paso a paso qué es lo que se hace para hacer la cerveza y que quede ya terminada y envasada. Justin, este equipo que vemos acá, ¿lo venden en nuestro país? ¿Lo podemos encontrar acá? Yo lo vendo. Yo vendo los insumos y vendo el equipo también, ya sea industrial o también casero. Casero, ok, perfecto. Entonces, lo que hacemos es, estos granos de malta los ponemos a hervir y lo que hacemos es, le sacamos el almidón, o sea el azúcar. Ya cuando está listo, hacemos un proceso de fermentación y lo hacemos con levadura, con un tipo de levadura especial para hacer cerveza. ¿Y la levadura también la encontramos contigo? Sí, sí. No es levadura para hacer pan porque son diferentes, hay muchos tipos de levadura. Ok. Esta levadura es especial, igual que los granos. Que los granos. Entonces, ya cuando la cerveza está fermentada, pasa a otro de estos, que es un tanque de fermentación. Ok. Y lo que hacemos es, con estos tubos, lo sacamos la cerveza porque no la podemos revolver. Si la revolvemos, cuando vos sacas la cerveza, el líquido se va a ver muy, muy disturbio. Entonces, no queremos eso porque queremos mantener la cerveza en el acondicionamiento perfecto. ¿Hay alguna temperatura en la que debe de estar? Sí, buena pregunta. Este es un fermómetro, que lo que se hace es que este fermómetro se pega, lo voy a poner acá, aquí. Y usted está viendo a qué temperatura está el ambiente para la fermentación de la cerveza. Entonces, hay dos tipos de cerveza. La Pilsner, que es la que todos estamos acostumbrados a tomar, ¿verdad? Y la ELE, la ELE, son bien clásicas de Gran Bretaña, Bélgica, los países nórdicos. Entonces, esto me ayuda a controlar la temperatura, que es bien importante. Hay tres cosas básicas para que la cerveza no se arruine. Que es la temperatura, el tiempo de fermentación. Si usted se pasa, entonces se va a arruinar. Ya no, pero, ¿a qué temperatura debe de estar? Bueno, las Lagers o los Pilsners tienen que ser una temperatura de 46 a 58 grados Fahrenheit. Y los Hells, voy a ponerlo acá para que lo puedan ver. Los Hells. Está ahí clasificado. Si, está clasificado. ¿Cuál tipo de cerveza? De 62 a 76 grados Fahrenheit. Entonces, esto me da a mí exactamente, ¿a cuánto está el cuarto? Pero, ok, esta debe de estar más fría. Si, está más helado. Estamos hablando en grados centígrados, estamos hablando que aquí serían unos 18 grados centígrados aproximadamente. Aproximadamente. Las temperaturas en las que debe de estar. Y acá ya puede estar un poco más caliente, sí. De unos 27, 30 grados centígrados. O sea que lo tenemos que fermentar en cuartos fríos. Y controlado la temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una Pilsner, entonces, este es el rango que tiene que tener. Si yo quiero hacer un Hell, que son las que yo hago, entonces, el rango es de 60 a 76 grados Fahrenheit. Yo puedo hacer Pilsner también, lo que pasa es que no las hago porque hay demasiada ya aquí en el mercado. En el mercado. Entonces, yo lo que quiero son cosas diferentes. Darle un valor agregado a la cerveza. Por ejemplo, esta cerveza, la Kibla, esta cerveza es hecha en base a un grano de chocolate. Eso te iba a preguntar en cuanto al color. Vemos una que son las cervezas claras y las cervezas oscuras o negras. Sí, las cervezas oscuras a mí son las que las me gustan. Uno, porque son más ricas en vitaminas. Ok. No son filtradas estas cervezas. O sea que si nos fijamos, en el fondo hay un sedimento, que es el mismo sedimento del grano. Del grano. Eso es bueno, eso no es malo. Porque mucha gente cuando lo ve dice, pero esto está sucio. No, no, más bien eso hay que tomárselo porque es muy bueno. Ok. Es pura vitamina B12. Pero ya cuando verificamos la temperatura, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, cuando la temperatura, eso está desde el principio. Desde el inicio hay que estar midiendo, hay que estar tomando la temperatura. La levadura no sobrevive si te pasas de la temperatura o estás abajo de la temperatura. Porque acordate que la levadura es un microorganismo. Sí. Que se come el azúcar y se convierte en alcohol. Sí. Entonces, si yo me paso de ambos, se muere. Sí. Y el proceso simple y sencillamente no. Hay que tener un equilibrio. Y estar dentro de los rangos de temperatura que vemos ahí. Y el siguiente procedimiento, dejarlo unos días. Bueno, ya cuando está fermentado. Sí, se deja como un mes. Más o menos un mes. Un mes para hacer una cerveza casera. Para hacer una cerveza. Wow. Lo podemos hacer en cantidades industriales y lo podemos hacer de una forma casera. Por ejemplo, en este barril de 6 galones, aquí nos salen exactamente 55 botellas. Dos cajas. De 20 onzas. Estas son de 12. De 12 onzas. 12 onzas, sí. Perfecto. Entonces, el tiempo, la higiene y también la temperatura son las tres bases importantes para que la cerveza no se va a arruinar. Cuando ya tenemos todo este procedimiento, Justin, ¿necesitamos refrigerarla? Mantenerlo en un lugar que no esté caliente. Ok. Por ejemplo, yo visité varios lugares acá en Honduras que tienen los refrescos de dieta. Sí. Y el refresco de dieta, como es hecho con un azúcar especial, que es la dextrosa, lo mismo que encontrás en la esplenda, no te funciona. Si lo mantienes en una bodega muy caliente, tú precisamente estás tomándote un líquido dulce, nada. O sea, no tiene el efecto de dieta que debería tener. Sí. Entonces, mantener estas cosas en un cuarto con una temperatura indicada, agradable, hace que el producto no se va a arruinar. Ok. Por ejemplo, esta cerveza, por no ser filtrada, te puede durar hasta cinco años. O sea, se añeja y el proceso te puede durar hasta cinco años. Yo fui a Costa Rica hace unas semanas y me llevé una caja que tenía cinco años para que la probara a un cliente. Y cuando la probó... Quedó encantado. Y estaba encantado. Yo no podía creer que era tan bien. Y todo esto que tenemos aquí es para la limpieza. Sí. Esto básicamente, los tubos, es para sacar el líquido del barril y pasarla a la botella. Ok. Este es el último tubo y este se mete en la botella, va así, lo presiono y el líquido por inercia, por gravedad, baja, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando yo ya veo que se está llenando, simple y sencillamente lo levanto un poco y deja de flotar. Cleveland, y bueno, para la gente que nos mira en la casa, porque no es que usted quiere hacerse una cerveza ahora mismo y se la va a tomar, ya sabemos que el proceso es largo y que por lo menos dura un mes para que se pueda fermentar. Yo pienso que son también para personas como aficionadas a esto, que les gusta mucho, que tienen paciencia, que tienen tiempo, porque no es tan fácil. Y no es, pero no es, no es nada complicado el hecho, no es caro, es bien accesible. No es caro, complicado, bueno, hay que tomar un curso especial para hacer la cerveza, pero se puede, yo ya he dado muchos, muchos cursos, la gente ha quedado súper satisfecha, siguen haciendo la cerveza, esto es como un hobby, si usted lo ve así, de la forma casera, y bueno, y puede ser cervezas que tal vez no encuentran en el mercado. Sí, eso que vemos aquí. Son sabores que no los voy a encontrar en ningún lado. ¿Esto para qué es? Esta es la enchapadora. La enchapadora. Sí, esta es la enchapadora, entonces, manual, ¿verdad? Ajá. Esta agarro la chapa, la pongo acá, y entonces aprieto, la sella. La sella. Y la sella, sí. Completamente. Esta es la enchapadora, bien importante, señal que, ¿qué sabores podemos hacer en la Coca-Cola? Porque la, perdón, en la cerveza, porque la gente que piensa que solo se puede hacer un sabor, No, no, no. Son varios. Bueno, tipos de cerveza hay dos. Lagers o Pilsner y Gels, ¿verdad? Pero esas se clasifican en un montón de clases. A ver, y si hablamos de las diferencias de una con la otra. La diferencia es que el Lager o el Pilsner está fermentado a temperaturas bajas. Y generalmente no tiene mucho grano. Mientras que los Gels son fermentados a temperaturas un poco más altas y ponen de todo. ¿Y el sabor? Ponen hasta condimentos, ponen frutas, ponen extractos, ponen chocolate, madera. Hay cosas de chocolate, de madera, de mango. Cuando yo he estado haciendo la cerveza de una forma súper artesanal, porque tengo una caldera bien grande de acero, y entonces me pongo con una paleta de madera y los alumnos están viendo cómo la estoy haciendo. Y ven que pongo pedazos de madera, me dicen, ¿por qué hace eso? Pues es parte del proceso. Mientras el agua está en coacción, hirviendo, entonces no hay problema. El problema sería que ese pedazo de madera no estaba aparte de la coacción, de hervir. Y lo pones. Y lo, exactamente. Ahí sí. Ahí sí, ya no. Tiene que estar hirviendo el agua. Bueno, yo quiero que Justin nos invite un día a hacer un reportaje, porque es muy interesante, Kenneth, que nos vayamos y ya veamos todo el procedimiento, como él ya lo tiene industrial, que veamos cómo se hace una cerveza. Vamos a llegar a visitarte, Justin. Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Justin. No, es que estaba viendo que los refrescos de... Me hace agua a la boca. No, no, no. Ay, que jefe es inalitable. Esta es una cerveza. Vos ya estás calentando motores, pero tranquilo, que esta es una cerveza especialista. Que les queremos enseñar a nuestros televidentes cómo prepararla. ¿No sos alérgico a la cerveza? No, yo no soy alérgico a ninguna cerveza. Al agua sí. Al agua sí, yo soy poco para el agua. A mí mismo lo tomaba del agua, me gusta. ¿Y tu destapador especial? Sí, tengo el destapador. Fíjense que cada vez que quiero destapar un refresco con este no logro destaparlo, pero las cervezas sí quedan al llegue. Ah, bueno, probemos. ¿Puedo probar? Claro, claro. ¿Y puedo probar la cerveza también? Pruébelas también. No, no, eso sí no. No, sí, pruébelas. Para que sienta la diferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí, realmente, de una cerveza que encontramos en el mercado y una cerveza de esta? Ahorita nos va a decir Chepe. Chepe, díganos usted. Chepe, va a ser el... ¿Cuál es la diferencia? Yo soy el catador. Yo soy el catador. Entre una cerveza que encuentre en el mercado y esta, por ejemplo. Él como es el experto en... Yo soy que no es helada. Un chico, Chepe. Sí, porque te la pones así ya. Tranquilo. ¿Qué tal? Qué cosa tan más deliciosa. ¡Viva la selección de Honduras! Qué cosa tan más deliciosa. Oígame, mañana ganamos, pero con esto ganamos más. Voy a ganar. Qué deliciosa. De verdad, los felicito. Bueno, yo sí, muchísimas gracias por habernos pasado a enseñarnos un poquito acerca de las cervezas caseras y estamos pendientes en visitarlo. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Seguí.